Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, el magazín de Málaga, el magazín de PTV que hoy miércoles, bueno, vamos a comenzar pues hablando de una localidad muy cerquita de Málaga que además este fin de semana está pues yo creo que de enhorabuena porque viene a celebrar una de sus fiestas más importantes de hecho es fiesta declarada de singularidad turística provincial, su Feria del Jamón 16 ediciones ya celebrando este evento Campillo que es la localidad protagonista de nuestro espacio, la provincia y sus pueblos y para hablar de Campillo, de sus recursos turísticos y por supuesto de este evento, de esta 16ª edición de la Feria del Jamón pues contamos en plató con tres invitados especiales, por un lado el alcalde del municipio tenemos con nosotros a Daniel Gómez, también al concejal de Turismo de Campillos, a Diego Pérez y al cortador de Jamón, Antonio Gallardo. Muy buenas tardes a los tres, buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos, bueno, 16 años celebrando este evento, fiesta además que tiene esa distinción fiesta de singularidad turística provincial y que este año además no solo se celebrará bueno, lo que es la feria en sí, la feria comercial, será el domingo pero un día antes va a haber actividades muy interesantes y de eso hablaremos un poquito más adelante pero a mí me gustaría, pues hoy ubicar en el mapa de la provincia a Campillo decía yo, cerca de Málaga, ¿cuánto se tarda desde la capita? Pues prácticamente Campillo está muy muy cerquita de Málaga, como bien has dicho y perfectamente en unos 45-50 minutos, desde aquí de Málaga nos ponemos en Campillo por unos parajes muy bonitos, somos en torno del Caminito del Rey y cogiendo la 357 estamos allí en unos 45-50 minutos estamos, como siempre digo, en el centro de Andalucía además tenéis dentro de esos recursos turísticos y atractivos turísticos que ofrecerá el visitante historia, patrimonio, distintos monumentos como vuestra iglesia un templo pues con mucho empaque, ahora veremos imágenes pero también tenéis grandes recursos naturales como por ejemplo esa reserva, esas lagunas que en torno a ellas también tenéis vuestro propio centro de interpretación Sí, Campillo es un pueblo que tiene muchísimo que ofrecer a nivel turístico tenemos, como bien has dicho, parajes naturales tenemos nuestro sistema de lagunar con las lagunas que tenemos, como también has dicho ese centro de interpretación y tenemos también, por ejemplo, otro recurso natural como son las aguilillas la necrópolis de las aguilillas que es un sitio espectacular para ver donde se ve una panorámica preciosa de los embalses o el mirador de los tres embalses es decir, naturalmente, como recursos naturales tenemos mucho, mucho que ofrecer entre otras muchas cosas Bueno, gastronomía, jamón, por supuesto hemos visto imágenes del Parque Multiaventura muchos recursos Sí, tenemos, como has dicho, el Parque Multiaventura tenemos el karting para los amantes del motor tenemos muchas a lo largo del año, muchas actividades deportivas bueno, y como bien has dicho también, a nivel cultural y de patrimonio pues tenemos nuestra iglesia de Santa María del Reposo con unas portadas barroco y renacentistas que son dignas de ver la iglesia de la Vera Cruz, que está muy cerquita también, en Plaza España y luego nuestras casas hermandades, que son todo un espectáculo por la magnificencia que tiene cada una de ellas a nivel arquitectónico y luego, bueno, pues el patrimonio cultural y artístico que cada una de ellas guarda Diego, estamos viendo imágenes, por ejemplo, de esa reserva de ese espacio natural, ese conjunto de lagunas que tenéis en Campillo que también es parada de esas aves tan llamativas como son los flamencos con ese centro de interpretación que tenéis en torno a esa reserva de las lagunas de Campillo entiendo que estas últimas lluvias también habrán servido para recuperar un poquito esas lagunas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que esta lluvia, aunque ha sido muy temida en muchos sitios pues, viéndole la parte positiva es que, bueno, esta reserva que tenemos en el municipio, pues afortunadamente, pues, se ha recuperado y muchas de ellas, pues, ya tienen tienen agua y yo creo que va a ser bastante positivo porque va a ser un escaparate de todas las aves que la visitan y aprovechando estas aguas va a ser idóneo lo que digamos, el paraje para visitarlo y disfrutarlo. Bueno, yo he visto en el programa de actividades y de eventos que han organizado en torno a esta Feria del Jamón a la 16ª edición de la Feria del Jamón de Campillo y de sus productos, los productos del cerdo derivados del cerdo habéis previsto también visitas a monumentos y al propio centro de interpretación de las lagunas o sea, todo esto está muy bien coordinado para que el que quiera disfrutar este domingo de la Feria del Jamón también pueda conocer el patrimonio monumental y la historia y ese entorno natural de la localidad. ¿Cómo podemos apuntarnos a todas esas actividades? Bueno, sobre todo a las visitas, ¿no? Bueno, hemos preparado prácticamente una feria para todos los gustos para toda aquella persona que nos quiera visitar tanto adultos, pequeños, digamos un turismo de familia y bueno, nuestras casas de hermandades y las iglesias, bueno, pues las tendremos abiertas de 11 a 2 del mediodía donde cualquier persona que se interese por alguna de ellas pues allí, gustosamente los miembros de la cofradía le harán una pequeña visita y conocerán, pues los entresijos de cada hermandad y luego el centro de interpretación de las lagunas, pues estará también abierto durante ese horario que podrán visitarlo conocer nuestro entorno en otros parajes de las lagunas y bueno, también hemos puesto a disposición de todo el visitante un tren turístico que bueno, recorrerá una de las calles más principales y dará una vuelta turística por el pueblo donde le irán explicando cada entresijo del municipio. Bueno, me gustaría también que la Alcádea nos contase un poquito también cómo nace este evento hace 16 años bueno, quitando los años de la pandemia pues unos poquitos más pero cómo nace este evento y sobre todo que aglutina a muchos productores sobre todo de la región de la comunidad andaluza pero antes Antonio te veo aquí con un jamón y hombre, lo suyo como experto maestro cortador de jamón que has venido ya en más ocasiones aquí al plató cuéntanos este jamón de qué tipo es qué denominación tiene este es un jamón de 50% campo de raza ibérica y todos los jamones se ven por la grasa que tiene infiltrada entonces este es un jamón como lo están viendo ahora con un aspecto perfecto y el sabor es un jamón de anuncio para sacarle una foto hacerle un esposulo al jamón desde luego y el olorcito no nos digo nada bueno, también tenemos otros productos porque decimos que la feria es una feria del jamón y de los productos derivados del cerdo de hecho vuestro eslogan es del cerdo hasta los andares ¿verdad? buen eslogan verdad que del cerdo se aprovecha todo pero aparte de jamón y de productos derivados del cerdo también en esa feria pues se ofrecen otros productos de la comarca de la región y aquí esta tarde nos habéis traído distintas muestras de aceite de oliva ¿no? Sí, son productores de Campillo y tenemos dos cooperativas una aquí a mi derecha y otra a la izquierda tanto el garo como deco y son productores de Campillo esta viene con su nombre de San Benito porque es el patrón del pueblo y entonces le han querido dar algo de distinción del pueblo porque este aceite se produce lo que es en el pueblo y entonces le han puesto el nombre del patrón para distinguirlo de los demás estupendo bueno pues yo te invito a que Antonio vayas cortando ahí ese jamón y ahora lo vamos a probar aquí tanto vosotros como invitados como nosotros aquí que estamos haciendo el programa con mucho gusto oye otro atractivo más es que vengan a visitarnos los amigos de Campillo al plató bueno alcalde esta feria decíamos sobre todo la feria comercial es el domingo aunque el sábado va a haber por ejemplo una masterclass va a haber actividades interesantes también en torno a la feria ¿no? cuéntame Sí nosotros desde el principio pensábamos que que la feria nuestra feria de jamón no se tenía que suscribir solo a un día sino que teníamos que ampliarlo para ofrecer mucho más allá ¿no? de solo una feria comercial de ahí que el sábado se hayan planteado pues lo que son temas podríamos decir un poco más formativos dentro de lo que es la gastronomía de ahí que se vaya a hacer el sábado a las once y media una masterclass de corte de jamón evidentemente por motivos más que he visto porque yo soy uno de esas personas que no sabe cómo se tiene que aprovechar bien un producto porque creemos también que a los productos también aunque bueno ya hemos hablado de la pinta que tiene este jamón tenemos que honrarlo a la hora de consumirlo y qué mejor manera ¿no? de aprovechar que saber cómo tratarlo y justo después sobre a las once y media se hará una cata de vinos también que pues sobre todo para ese maridaje perfecto ¿no? que tiene el jamón pues con un buen vino vino tinto a partir de ahí ya pasamos a lo que son actividades más de ocio más lúdicas que será por la tarde que tenemos ahí un pequeño reto y es que vamos a poner a un animal mecánico y el que más la persona que más tiempo esté sobre ese animal mecánico pues será el flamante ganador o ganadora pues de de un jamón me encanta el título del concurso a las cinco de la tarde este sábado en Campillo concurso aguanta por un jamón en un toro mecánico el que más tiempo aguante se lleva la pata de jamón efectivamente oye pues mira también está muy bien y luego además ya el sábado va a haber algo de música actuación de DJ pero el domingo el día de la feria comercial de la feria del jamón y los productos derivados del cerdo pues va a haber va a haber distintas pinceladas musicales desde una charanga actuaciones claro no siempre esa parte lúdica que tiene que tener o que pensamos que tiene que tener cualquier feria o cualquier actividad que hagamos pues tiene que estar amenizada de alguna manera de ahí que bueno pues que contemos con nuestra asociación folclórica Carmela Campos que va a poder enseñarnos a todos tanto autóctonos como a cualquiera de los visitantes que no que estén ese día por allí pues los bailes los bailes típicos tanto de la provincia como los bailes típicos específicos de nuestra localidad justo después no pues estarán también el grupo el trueno azul que bueno pues que nos amenizará con un rato con las canciones con sus canciones y demás para finalmente no pues está un DJ hasta que el cuerpo aguante ¿no? pues DJ Phile es decir que creo que hemos aunado bien lo que es gastronomía con cultura con música con ocio es decir yo creo que cualquiera persona que venga a disfrutar de nuestra feria a visitarnos pues tendrá un hueco y podrá disfrutar muchísimo Daniel y esta feria ¿cómo nació? porque había una tradición muy arraigada en Campillo en torno a al tema de los embutidos a trabajar el cerdo lo que es el sector productivo más importante de nuestro pueblo está aquí representado que es el tema ganadero en este caso concretamente el porcino y el tema agrícola especialmente el olivar y sobre todo el aceite de ahí ¿no? es que era obligado cumplimiento ¿no? que en nuestro pueblo se hiciera una feria concretamente con el tema del jamón porque tenemos una gran tradición sobre todo con la producción de chasinas de embutidos bueno Diego también por la fecha en la que celebráis este evento esta feria del jamón de Campillo yo creo que es una fecha muy propia muy adecuada porque hombre la navidad está ya casi casi ahí falta nada para que comience la fiesta navideña pues menos de dos meses con lo cual una oportunidad para también bueno llevarnos a casa pues esos productos que luego disfrutar en las fiestas más señaladas de navidad ofrecérselas a nuestros comensales en nuestras mesas ¿no? Sí, bueno la verdad que es verdad que muchos de los visitantes que nos han ido visitando durante estos últimos años tienen nuestra feria marcada en el calendario porque ellos saben perfectamente que es el momento idóneo para adquirir cualquier pieza de cara de cara a la navidad y bueno yo creo que que cualquier persona que nos esté viendo y esté dudando si ir o no ir lógicamente yo creo que si tiene pensado hacer las compras navideñas es el momento y es el momento de hacerlo en Campillo este fin de semana Antonio que te veo ahí que no para de cortar la verdad que ya has completado un plato ahora luego vamos a probar yo estoy deseando pero cuéntame el hombre la técnica ¿no? de cortar el jamón esto se hace en plan de mucho probar mucho probar algunas veces destrozar alguna que otra pata claro los comienzos siempre son como en todos los oficios prácticas sí es práctica pero bueno ya una vez que consigue una práctica mediante tus cursos eso te iba a decir porque esto no es de autodidacta hombre siempre hay que ponerse y perfeccionarse porque hay que estar al día de de todas las novedades y de todos los que los maestros cortadores van enseñando pero si no van estos de cortar el jamón hay técnicas nuevas hay técnicas nuevas hay tablas nuevas como que le dan la vuelta al jamón te lo ponen en otra posición siempre en todo hay novedades pero la verdad que con un poco de conocimiento y práctica cualquier persona se puede y sobre todo interés claro interés si no pones interés no hay nada Antonio y por ejemplo tú la técnica que emplea que más utiliza con la que te sientes más cómodo más seguro ¿cuál es? pues yo ahora mismo en esa posición el jamón porque el jamón siempre hay que procurar que vaya en línea recta que no haya borde como se suele decir el tipo barco que tú vas cortando y vas haciendo antiguamente se veía el jamón casi en vertical o sea un poco tipo barco barco ahora últimamente es que se queda más bonito el loncheado es bonito el músculo se corta más fácil entonces la textura es distinta al otro corte y la verdad que se está consiguiendo novedades cada día Antonio y a la hora de cortar un jamón una pieza de esta calidad un mal corte alguien que no entienda de figura de jamón visualmente pero incluso le puede llegar a cambiar el sabor si si le mete mucho tocino si no va compaginando el tocino con el magro cambia porque el sabor lo que le da la grasita al sabor de jamón es la grasita entonces si cortara solamente estás comiendo un jamón blanco que no hay que desmerecerle pero es más carne entonces le vas metiendo la grasita y lo vas acompañando con el magro y ese es el sabor espectacular que tiene jamón ibérico y todas estas técnicas de cortar el jamón se enseñan por ejemplo en las escuelas de hostelería o hay que ir a cursos específicos depende si en las escuelas de hostelería tú tiras por hacer maestros cortador pues sí pero si no hay cursos específicos de tres días cuatro días depende del nivel que quieras ir alcanzando y la verdad que está muy bien hoy hay infinidad ya de cortadores porque estamos como quien dice un poco de moda bueno pues mira yo voy a probar con tu permiso ya el jamón porque estoy deseando y mientras tanto le vamos a preguntar a Diego y a Daniel al alcalde y al concejal bueno facilidades en el tema del aparcamiento como está pensado el tema luego a partir de qué hora recomendáis ir tanto el sábado como el domingo y no hemos hablado pero habrá unas 50 bueno medio como medio centenar de productores de jamón y de productos derivados del jamón y otros productos a nivel regional me imagino que hay mucha demanda de participar en esta feria ¿no? Sí bueno contestando a lo primero evidentemente la feria la hemos organizado pensando también todos esos visitantes hay varias bolsas de aparcamiento los autobuses que vengan estarán dirigidos hacia una zona de aparcamiento donde podrán estacionarse de forma totalmente segura y luego cualquier visitante que venga habrá varias bolsas de aparcamiento nuestro parking de caravana se habilitará justo detrás del centro de salud a escasos metros desde el inicio de la feria podrán estar ahí estacionados junto con otras dos bolsas detrás del Manzano Jiménez que es nuestro centro de educación infantil y primaria y otra bolsa de aparcamiento que está en lo que se conoce como las antiguas oficinas de Hermagasa es decir que cualquier visitante tiene asegurado que va a poder estacionar su vehículo con las mayores garantías con tranquilidad y con las mejores garantías y luego tanto el sábado para esas actividades que habéis organizado previas al día comercial que es el domingo que es este domingo a partir de qué hora nos recomiendas por ejemplo Diego que lleguemos el sábado y a partir de qué hora el domingo yo voy a pasar el plato que yo ya lo probé y está muy bueno está muy bueno bueno yo la verdad que animo a todo el que quiera ir que esté el máximo tiempo posible lógicamente pero quizás el sábado sería un buen momento si están interesados en hacer una masterclass de corte de jamón o incluso la cata de vino yo les recomendaría a aquellos que nos quieran visitar el sábado que desde muy temprano pues sobre las 11 o 11 y media estén en nuestro municipio y disfruten prácticamente de todas esas actividades que tenemos y luego el domingo yo creo que una buena hora puede ser sobre las 11 11 y media donde podrás visitar la feria hacer las compras las compras que crean oportuno y luego lógicamente pues aparte de hacer las compras que necesiten de visitar pues nuestra gastronomía y además hay muchos estandos donde ofrecen platos a muy buen precio y que disfruten tanto de la de esos platos como también el servicio de barra que tenemos disponible a escasos metros de la feria hay barra también y luego para los más pequeños para las familias que quieran ir también habéis pensado en actividades para los peques ¿verdad? Sí, hemos puesto como ya hicimos el año pasado una ludoteca para que los padres bueno pues puedan dejar a los niños en un entorno seguro y puedan pues también los niños disfrutar de la feria y los padres pues poder hacer las compras o tomarse algo tranquilamente además también habrá pintacara ¿no? y una charanga que amenizará un poco a lo largo de la feria Bueno pues ya sabéis que este fin de semana tenemos una cita en Campillo apenas aquí a 45 minutos de Mala Capital decimosexta edición de la feria del jamón y productos derivados del cerdo el sábado y el domingo el domingo propiamente ya lo que es la feria comercial pues Diego Daniel Antonio muchas gracias por visitar nuestro programa enhorabuena por estos 16 años de trayectoria de esta feria y bueno el año pasado fueron 15.000 los visitantes que tuvieron en la feria del jamón y este año pues seguramente bueno yo creo que hay ganas hay ganas de jamón a mí me ha encantado Antonio un exitazo muchas gracias muchas gracias a los tres muchas gracias a vosotros bueno vamos a conectar ahora en directo con nuestra compañera Marta González desde el lunes estamos adaptando un poco el programa el magazín a esa dana que ha asolado que ha bueno causado pues muchísimo daño en la comunidad valenciana también en Albacete y aquí en Málaga por ejemplo en Cártama en Álora bueno pues en este caso esta tarde queremos conectar con nuestra compañera Marta que está en la sede de la asociación de vecinos Trinidad Centro Marta cuéntanos qué se está haciendo allí cómo se está trabajando esta tarde buenas tardes buenas tardes Diego pues sí efectivamente solidaridad con mayúsculas las que está haciendo el pueblo malagueño con los afectados por esta terrible dana que ha sobrecogido pues a todo el país bueno y a todo el mundo podríamos decir nosotros hoy concretamente hemos venido a visitar la sede de la asociación de vecinos Trinidad Centro donde pues los voluntarios están en el día de hoy en esta tarde concretamente están haciendo labores de empaquetado porque vais a verlo enseguida ahora en cuanto David pueda ir enfocando son muchas las cajas que ya algunas están ya cerradas hay otras que están bueno pues a medio embalar digámoslo así con todo tipo de productos productos de limpieza que ya nos han avanzado los voluntarios que ahora mismo hoy por hoy es una de las cosas más necesarias pero además bueno podemos encontrar pues como veis en las imágenes caldos arroz azúcar aceite de oliva zumos batidos pañales toallitas y también mucha alimentación de bebé y es inmenso el trabajo que se está haciendo por parte de los voluntarios en esta iniciativa impulsada como bien has comentado por la asociación de vecinos Trinidad Centro y por su presidenta que la tenemos por aquí a ver si nos puede atender un momento porque les hemos pillado en plena tarea Nieves ¿nos puedes atender un momentito? Mira ¿qué tal? Bueno ya es Nieves mira que es presidenta como decíamos de la asociación Trinidad de vecinos Trinidad Centro bueno cuéntanos un poco ¿cómo surge la iniciativa Nieves? Pues la iniciativa surge de la problemática la catástrofe la catástrofe esta que tenemos el fin de semana el sábado me ponía en contacto con mi concejal Paco Canto y le comentaba que queríamos ayudar qué forma podíamos hacerlo entonces nuestro concejal nos puso en contacto con la agrupación de voluntariado de respuesta rápida y con Antonio Paneque que es su responsable estamos organizando un poco las recogidas esa fue la primera así fue la iniciativa y bueno ahora después y pasando los días y demás nos están trasladando desde los municipios de Cártama y de Álora la necesidad también que tienen sobre todo de productos de limpieza así que vamos a compartir un poco para Valencia y para aquí para la provincia de Málaga Claro que sí Bueno y cuéntanos ¿qué estáis haciendo ahora mismo? Embalando estamos dividiendo la mercancía lo que es droguería por un lado perfumería por otro alimentos por otro lo estamos etiquetando con su nombre para así poder trasladarlo y cuéntanos también porque bueno vosotros estáis aquí en calle Jaboneros 5 que nos lo hemos comentado y bueno el barrio se está volcando sabemos que bueno Málaga es un pueblo muy solidario y la Trinidad también un barrio de toda la vida de gente pues trabajadora pero muy solidaria también y pero está viniendo gente de todos lados ¿no? trayendo cosas por todos sitios si de hecho nosotros en la cartelería que lanzamos el lunes teníamos las instalaciones de la asociación abierta desde el lunes hasta el viernes es decir desde el día 4 al día 8 de noviembre en dos horarios en franja de mañana y en horarios de tarde la gente se está volcando muchísimo la verdad que vienen los horarios los tramos ayer por ejemplo hicimos 12 horas de apertura aquí en la asociación y tuvimos también una recogida en la puerta de Mercadona hablamos con los responsables hablé en su día con los responsables y lo organizamos allí hicimos una recogida prácticamente de todo lo que veía aquí en las 12 horas de apertura que tuvimos en Martirico y también en la zona de Mármoles oye vemos bueno todo tipo de productos mucha agua embotellada también ahora mismo según lo que os llega a vosotros ¿qué es lo más necesario? la petición que tenemos desde Cártama y Álora son productos de limpieza ¿vale? yo creo que de alimentación estamos abastecidos y ahora la recogida le estoy informando a través de las redes sociales nuestras y demás a los vecinos que aporten un poquito más en el tema de limpieza de lejías escobones paños todo lo que es producto de limpieza oye también una cosa importante vosotros que estáis aquí a pie de calle digamos viendo un poco todo el voluntariado la gente que se ofrece la gente que trae cosas ¿qué lección también nos está dando la gente joven? sabemos que están colaborando con vosotros el grupo de la asociación Don Bosco y el instituto de Martiricos ¿no? esa gente jovencita que también se ha echado se ha puesto manos a la obra para ayudar ¿no? así es ayer precisamente teníamos aquí a la fundación de Don Bosco que ellos trabajan con nosotros durante todo el año y bueno tuvimos ayer aquí a 12 niños oscila entre la edad de 12 años a 16 y currando como los mayores además ellos con más energía hay que decirlo y luego por parte del instituto de aquí de Martirico que por cierto mis niños estudian ahí tengo contacto con los directivos y tal están haciendo también una recogida de productos de limpieza sobre todo y el viernes nos lo trasladan aquí a la asociación para que nosotros podamos trasladarlo a los responsables Nieves me contabas antes que dice bueno anécdotas verás que en estas cosas pues entre tanta desgracia la verdad pero bueno también sale lo mejor del ser humano ¿no? me contabas antes que te había conmovido mucho un chaval de Valencia que estudia aquí ¿no? cuéntanos un poco la historia Sí, pues de hecho viene de camino a ver si logramos que lo veáis allí estando mi voluntario en la puerta de Martirico un chico que es valenciano está estudiando aquí en Málaga me comentaba en la tarde que cogía unas cajas de cartón para ponerse en la puerta de Martirico y pedía alimentos y cosas necesarias que necesita Valencia entonces a mis voluntarios le dieron mi contacto y efectivamente me llamó pidiendo que él quería ayudar en lo que fuese es cierto que estando ya en el parque de bomberos estaban desbordados de trabajo y decidí bueno, le aconsejé que allí estaban desbordados y nosotros teníamos muchos voluntarios y estábamos cubiertos pero sí, me ha llamado en la tarde y viene de camino a ayudarnos Bueno, estamos en directo hoy es miércoles estáis hasta el viernes además en horario de mañana y tarde recuérdanos por favor dónde estáis los horarios hasta cuándo estáis y qué os podemos traer para ayudaros a luego esa distribución que hacéis vamos a recordar Diego tanto a los damnificados de Valencia y de otras zonas del resto de España como también de la provincia de las zonas del Valle del Guadalhorce donde lo están pasando también muy mal Sí, pues vamos a estar hoy es miércoles como bien indica vamos a estar hasta el viernes en los horarios de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y luego a las 4 y media hasta las 8 de la tarde seguramente se alarguen porque si vamos recibiendo mercancía pues estaremos y hasta el viernes no vamos a empezar bueno, esta tarde vienen ya retiradas parte de la mercancía porque esto sí que se lo trasladamos hoy para Valencia y luego yo personalmente voy el sábado a Cártama a ayudar como voluntaria cargaré mi coche como he estado haciendo y le trasladaré todo esto a los distintos puntos que tiene la provincia bueno, el municipio de Málaga Bueno, Ives, te dejamos que sigas a lo tuyo sí, sí, sigue ahí a lo tuyo organizando un poco a este grupo que hemos encontrado hoy de voluntarios yo nos decía que aquí todos los días hay gente ayudando trayendo productos sobre todo recordar estos productos se están distribuyendo tanto fuera de la provincia de Málaga pero también a esos municipios de la provincia que han quedado muy afectados por esta dana como puede ser Alora, Pizarra, Cártama, etc. y ya sabéis que hasta el viernes en horario de mañana y tarde podéis acercaros hasta aquí hasta Calle Jaboneros número 5 a la Asociación de Vecinos Trinidad Centro para seguir ayudando y aportando que sigue haciendo mucha falta muchos productos sobre todo como nos decía Nieves recordar cosas de limpieza productos de limpieza y también escobones fregonas cubos y productos de limpieza Diego Pues muchas gracias Marta por esa conexión a Marte y a nuestro compañero también David nos quedamos con esa invitación a la colaboración a la solidaridad en este caso a través de la Asociación Trinidad Centro gracias Marta por esa conexión un abrazo hasta luego hasta luego bueno y ahora vamos con nuestro siguiente espacio de la tarde el Coloquio Navegas un espacio en el que cada miércoles pues nos fijamos en lo que se cuece en las redes sociales vídeos virales noticias también a veces curiosas llamativas hoy hacemos posible este espacio con Mariola Aguilar y con Roger Matos ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno fíjate que yo estoy hoy un poco no sé si triste preocupado yo diría que hoy el mundo es un poquito peor la verdad y todo esto que os estoy contando os estoy compartiendo con vosotros es a raíz de la victoria de Donald Trump que yo particularmente no esperaba la verdad me ha sorprendido muchísimo yo pensaba que iba a ganar la candidata demócrata Kamala Harris y que los estadounidenses voten a Donald Trump después de ya haber sido presidente de toda la entiendo que como todo el mundo tendrá luces y sombras aunque este hombre tiene muchas más sombras que luces bastante más sombras que luces causas pendientes con la justicia alguna que otra condena ya es sorprendente que el partido republicano lo presentara nuevamente como candidato con todos sus antecedentes pero que el pueblo americano lo haya votado ¿cómo os lo explicáis? yo o sea para mí no es como una novedad no no quería o sea no quería que ganara él evidentemente pero por cuestiones ideológicas y de 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 cómo pienso yo y veo el mundo pero yo sospechaba de que algo así pasaría porque es un hombre con mucho poder es un hombre que ha salido las elecciones que le echaron vamos que tampoco es que había tanta diferencia y siempre se mantuvo ahí con su ideología yo creo que lo que cuenta es mucho el tema del patriotismo ¿no? y Donald Trump es un tío que va o sea abanderado del tema de la patria y los americanos cuando le dicen patria o sea es patria por relante ¿no? pero a ver yo veo también en los mítines de los demócratas también veo por todos lados la bandera americana y este hombre negacionista del cambio climático precisamente no es que sea feminista que todo lo contrario un mensaje muy xenófobo muy radical efectivamente propagador de bulos no sé yo sinceramente a mí me ha sorprendido y también creo que como país se lo tendrían que hacer ver a ver que estamos en una democracia que el pueblo libremente lo ha votado y que no vamos a hacer como él hizo en las anteriores elecciones que sembró la duda de manipulación o de tono electoral ha ganado y ha ganado ahora ¿por qué ha ganado? pues desde luego es para analizarlo y para como país hacérselo ver porque están votando a alguien que tiene causas pendientes con la justicia que niega el cambio climático que tiene un discurso bastante xenófobo racista en fin yo sinceramente no bueno precisamente racista cuando está casado con una extranjera pero en fin debe ser que la única que se merece estar en su país es su mujer que no sea americana de nacimiento me refiero entonces aquí estoy en shock porque además me acabo de dar la noticia está todo bien desconectada y me acabo de enterar además el Senado aplastante la victoria del Senado y en el Congreso muy holgada la victoria con respecto a los demócratas a ver lo que me preocupa evidentemente y se está poniendo sobre la mesa no es todo este tipo de cuestiones que hablan de este personaje que de nuevo tiene el poder que Estados Unidos evidentemente pues va haciendo o sea lo que pasa en Estados Unidos salpica al resto del planeta y que nos encontramos con un discurso muy radical con lo cual es otro más radical y con un peso importante de toda la empresa armamentística con lo cual pues bueno tenemos demasiado radicales al frente de gobiernos de importantes naciones como pueda ser Rusia con Putin bueno Netanyahu en Israel ahora nuevamente Donald Trump en Estados Unidos por no decir de algunos líderes también latinoamericanos que en fin yo creo que bueno yo creo que tiene que ver mucho con esa victoria el atentado que bueno que en plena campaña electoral que pase lo que pase pase lo que pasó y sabemos que es un marketero o sea que del tema de publicidad no hay quien le gane y va a utilizar toda la herramienta y esa sobre todo para bueno subir y escalar ¿no? en las elecciones y después lo que un poquito que más me da miedo es esa actitud que él tiene relacionada o bueno que tiene que ver con el racismo o con la xenofobia o la homofobia o todas esas directrices todas esas fobias lo que más me asusta es darle ¿cómo te voy a decir? avalar o darle el poder a que personas como él que son racistas por detrás o sea delante de las palabras no son pero por detrás son pues darle poder a esas personas de salir a la calle de pronunciarse e incluso cometer o crimen de racismo en las redes sociales eso de alguna manera está premiando ese tipo de actitudes ese tipo de discurso y claro si lo premia se mantiene se mantiene y se crece y se va creciendo o sea premiando y dando espacio porque quiero o no si tú tienes en el poder alguien que descaradamente a nivel nacional habla o hace actitudes que tú quisieras hacer pero que ya está mal vista por la sociedad porque se sabe que es feo o porque es un crimen o porque es ilegal si tú ves una persona que está en el poder haciéndolo pues te da también la oportunidad el respaldo para hacerlo y eso es lo que me asusta para toda la comunidad extranjera y demás bueno pues mira vamos a hacer una cosa yo quiero hablar de otros temas también en el Coloquio Navega evidentemente hoy en redes sociales se está comentando mucho el tema de las elecciones pero ya que los americanos con todo mi respeto si hay algún estadounidense viendo el programa pues que no se ofenda pero ya que los americanos en general han sido tan insensatos de votar de votar a este individuo y yo creo que han sido pues sinceramente muy irresponsables insensatos pues yo me voy a tomar un poco esto a broma y me voy a permitir el lujo ya que ellos han permitido el lujo de votar a este energúmeno y a este individuo me voy a tomar el atrevimiento de recurrir a Anabel Pantoja que ha sido también tendencia hoy a raíz de la elección estadounidense porque ella hizo hace ya bastantes meses un viaje a Estados Unidos y delante de una bandera americana realizó lo siguiente así que mira si ellos se toman el lujo de votar a este individuo nosotros vamos a permitirnos el lujo de poner a Anabel Pantoja con el tema de la elección estadounidense de la elección estadounidense Bueno, pues este vídeo se lo dedicamos con mucho cariño a todos los que han votado a Donald Trump. Raúl, ¿qué tal? Raúl Campos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha sido tan horrible que me ha convocado. Ha aparecido yo de repente. Bueno, tan horrible en el sentido de que la muchacha no conseguía llegar a una nota adecuada, pero no sé yo quién para juzgar a nadie. Eso es lo de menos. Lo importante es la intención y sobre todo la intención con la que hemos puesto el vídeo. Con cariño para todos los que han votado a Donald Trump, que no se olviden de eso. Es un día, para mí, triste. Triste. El mundo es peor hoy. Yo me he levantado, me he hecho un excuid y digo, no, el mundo no va bien. No sé cómo la gente sigue votando, no sé cómo la gente sigue cayendo, no sé cómo la gente ve normal y ve bien. Y una buena decisión tomar voto para este tipo de personas que simplemente quieren ver arder el mundo, que no tienen ninguna lógica, ningún amparo en la razón, y la gente lo ve bien, pues digo, pues ya está, pues nada. Bueno, y dentro de todas esas causas pendientes que tiene de juicio y alguna que otra condena, con el tema de esa actriz de cine para adultos, bueno, que ahí sí que hay una condena firme, eh, cuidado. Este hombre también ha tenido sus problemas fiscales. Menudo ejemplo para la ciudadanía. Es que lo tiene todo. Es completito. La verdad que es un hombre muy completo, oye, apañado el hombre. Pero yo creo que al final él se cree que está y de cierta manera está un poco por encima de todo eso. Pero es que lo está. Porque... Pero es que lo está. O sea, que al final lo demuestra. Claro, si la gente lo refienda con voto. Acabo de demostrar con las elecciones que él está por encima de cualquier condena o de cualquier indicio de que haya cometido algo ilegal o un crimen, vamos. Bueno, bien, vamos a cambiar de asunto. Y hoy los malagueños nos hemos sorprendido con unas imágenes que, incluso en las redes sociales de PTV, gracias a Ricardo Redolín, desde aquí un abrazo fuerte para este espectador, ha sido a nuestra programación, me enviaba un vídeo que hemos compartido por nuestro perfil de Facebook, también creo que en Twitter. Y bueno, ha tenido mucha repercusión ese vídeo. Luego ha habido otros vídeos de jabalíes en el río Guadalmedina. Hoy la presa ha desaguado agua. Entiendo que por cuestión de seguridad, cada equis tiempo se hace. Esto sorprende a los malagueños por el tema de la sequía. Pero bueno, la presa tiene la capacidad que tiene y de vez en cuando no puede albergar por cuestión de seguridad. Es una presa que está muy cerca también de Ciudad Jardín. En fin, entonces esto se hace por precaución. Hay que recordar que hace muchos, muchos, muchos años en España estalló una presa y hubo, en fin, además creo que del mismo tipo que esta que está arriba. Bueno, pues el caso es que esta suelta de agua, este desagüe de agua, pues lamentablemente ha arrollado a una piara de jabalíes. Este es el vídeo que me ha facilitado Mariola, que circula por redes sociales y luego vamos a ver el vídeo que nosotros hemos compartido en nuestras redes sociales de PTV de Ricardo Redolid, que es este que vamos aquí, este que estamos viendo ahora mismo en imágenes y ahí pues lamentablemente ya sí que vemos a esa piara, los pobrecitos jabalíes que son arrollados. Y bueno, hemos preferido ya omitir alguna fotografía en la que se veían algunos pues ya fallecidos, flotando en el agua. Da mucha pena, da mucha pena. No sé si esto se puede evitar, de qué manera. Yo sé que Mariola tú estás muy concienciada con un grupo también de, con otro grupo también de más malagueños, de más personas, con el tema de los jabalíes, que habéis venido al programa, habéis participado en el tema de que no se controle a la población de los jabalíes con el tiro al arco, que se busquen otras alternativas, pero esto seguro que te ha conmovido hoy muchísimo. Claro, porque además estamos planteando que sobre todo, como comentas, es importante que vayamos haciendo campaña de prevención, en ese sentido se sabe que estos animales están viviendo en la zona del río, en ese cauce del río, entonces lo que es importante es dar salida para que vuelvan a montaña. De hecho es nuestra propuesta, que vayamos haciendo todas las medidas para que esos animales vuelvan a la montaña. En este aspecto, sí que, a ver, esa familia que veíamos al final en el vídeo que te pasaba, estaban al completo, ¿vale? Lo que sí que comentas, pues ha habido algunas pérdidas por el mismo tema del agua. La fuerza del agua que ha arrollado algunos, me imagino lo más pequeñito. Una de las claves también fundamental que la población, la gente, la ciudadanía, deje de alimentar. Que no debemos de alimentar, o sea, que no debemos de comer a los jabalíes en la ciudad. Eso no es... Que no se dé, porque al final es por decir, bueno, pobrecitos, ellos van a comer raíces, van a comer plantas, ahora mismo que está con el agüita, va a haber muchos gusanillos, muchos insectos que a ellos les guste y remueven la tierra para buscarlos. El ponerle un punto de alimentación, yo mismo pasaba, ¿no? He hecho la barrida por todo el río y pasaba y veía de nuevo pues en Ciudad Jardín pues todo el pienso puesto, además pienso de perro, con chuchería de perro y demás puesto en la zona del puente del malo que hará. Entonces evitar todo esto, evitar. Raúl, tú eres vecino también de Ciudad Jardín. Sí, correcto. Y me imagino que habrás visto a jabalíes seguro, no sé si estos días o semanas atrás, pero... Pues sí, y además que siempre es una zona muy concreta, que es la zona de ella tocando Alegría de la Huerta, que bajan desde allí o la zona del río, que es sobre todo en el puente que hace conexión con la Rosaleda también y básicamente pues mucha gente, muchos vecinos también actúan de una manera un poco agresiva con ellos, bueno, bastante agresiva con ellos, intentan pues matarlos, intentan cazarlos, pues sí, sí, y no digo todos, sino que algunos pues no saben cómo actuar, tienen miedo y directamente van como un elefante a una cacharrería. Y al final, bien como dice Mariola, que el error está en alimentarlo en el sentido de, porque ellos dicen, bueno, pues aquí hay comida, aquí vamos a bajar. Y lo que se tiene que hacer es facilitar una vía para que ellos estén cómodos, que estén en plan, porque al final... Que tengan balsas de agua arriba, para que puedan beber. Y al final es la invasión a su hábitat, porque cada día más se come más sereno al monte. Y yo creo que sabiendo que ellos viven en esa zona y sobre todo que están en el cauce del río, yo creo que había... Necesita una coordinación de toda la gestión de la presa con servicios ambientales para que, vale, vamos a abrir la presa, hay que... Saben que están por ahí, o sea, viven ahí, tienen sus casas ahí, es como abrir la presa donde a lo mejor viven personas en situación de calle, que vio allí y que no les retire antes de abrir una presa. Y que se puede hacer, que se puede hacer por atraer a otras zonas, entonces por ahí es clave. Queríamos comentar este tema ya que teníamos también aquí la visita de nuestra colaboradora de Mariola que está muy sensibilizada con esta causa de los jabalíes en Málaga. Y ahora vamos a hablar de otros temas, también en nuestro coloquio navegado y nos vamos a hacer eco de las palabras de una cardióloga que a través de este vídeo viene a desmitificar, a romper el... Bueno, es bueno tener, o sea, dar como 10.000 pasos al día para gozar de una vida más larga, más longeva, más saludable. Pues dice eso, que no sé si el vídeo 1, me parece que no, compañero, o no. Pasamos al vídeo 01, sí. El mito de los 10.000 pasos. Me hablan por aquí. 10.000 pasos al día. ¿Te suena esa frase? ¿Te la han dicho a ti también? Bueno, pues es un mito, es falso. Esa frase tan famosa se inició en los años 60 por un equipo de japoneses que, ojo, querían vender un podómetro y ese podómetro hacía 10.000 pasos al día. Y mira tú que caló hondo la sociedad y el mensaje hasta hoy en día se ha transmitido así. Si tú quieres hacer algo para tu corazón, este es el objetivo al que tienes que alcanzar. Bueno, pues la evidencia científica y los últimos estudios señalan que con 6.000 pasos al día ya habría un beneficio para tu corazón. De hecho, el mensaje más importante que transmiten estos estudios es que lo más importante es ser activo, ser activo, cada uno con su forma física y su capacidad funcional. Bueno, espero que te ayude a mejorar. Bueno, que me decís, oye, nos hemos ahorrado 4.000 pasos al día, no son 10.000 sino son 6.000 aparte de tener unos hábitos de vida saludables, ¿no, Roger? Sí, es verdad que me sorprende porque desde hace unos dos meses estoy controlando los pasos, es verdad, y estaba entrando aquí para ver cuántos pasos he dado hoy y he dado 8.520, o sea que ya estoy. Ya superado. Y aquí pongo un reto, el reto son 10.000 pasos, 10.000 pasos, voy aquí la compañera, y hoy he dado 8.520 hasta ahora, yo creo que hasta la noche cumplo los 10. Bueno, has de bajar el reto y el reto es de 6.000. En 6.000. O sea que he superado. Con 6.000 ya cumples. Es que yo normalmente la media que tengo son de 12.000 pasos al día, pero hay días que llego a 20.000 pasos. ¿20.000 pasos? O sea, tú no coges la moto. Trabajo en oficina. Trabajo en oficina, pero vas y viene andando al trabajo. yo voy moto, lo que pasa es que estoy en oficina, a lo mejor es verdad, que tengo que desplazar, o voy a algún evento, o tengo un trabajo con audiovisual, en una agencia de comunicación, entonces es verdad que tengo que desplazar a veces, pero una media entre, hay días que hago 10.000, hay días que hago 16.000, 20.000, el máximo 20.000. Yo nunca lo he calculado, no sé cuánto... Yo tampoco lo he hecho, pero yo creo que explotaría el podómetro este de los 10.000 pasos directamente. Hombre, tú escuchas la cifra, ¿verdad Raúl? de 10.000 pasos y dices, esto es mucho, esto yo no lo hago. No, al revés, yo lo he escuchado y digo, lo cumplo, porque trabajo en la casa de la guardia. Ah, claro, nada más que saliendo a la terraza y... Toda la taberna, muchas veces digo, hoy voy a poner el podómetro, a ver cuánto... Siempre se me olvida, pero digo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Porque es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, por lo menos nos apuntamos que por lo menos 6.000 pasos al día hay que dar, si queremos tener una vida saludable y que nuestra vida sea más longeva. Bueno, dejamos los consejos de esta cardióloga y nos vamos a ir a las reflexiones de una chica que a través de TikTok pues reflexiona sobre lo que hacemos con el papel higiénico en los bares, en los baños públicos. Yo no sé, pero la gente reflexiona ya hoy en día de todo, sobre todo. ¿Qué pasa a la gente de Sevilla con el papel de baño? Es un tema que vamos a abrir ahora mismo que ya me advertís por comentarios y es que ya hay que comentarlo. Es que a mí ese tema me trae loca, tengo muchísimas preguntas. Supone que aquí en Sevilla la gente tira el papel con el que tú te limpias a la papelera, a la basura en vez de albater a alguien nuevo. Yo tengo muchísimas cuestiones que quiero resolver. Para empezar, ¿lo hace todo el mundo? ¿Es tan común como me habéis hecho pensar? ¿O en verdad no? Y solo lo hace pues gente y otra gente no. Luego, cuando voy afuera, en plan a comer fuera de casa o a discotecas o lo que sea, ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? En caso de que tenga que hacerlo me lo van a pedir expresamente a través de un papelito porque no es tan común en plan un cartelito en el baño que ponga por favor tiren los papeles a la papelera y no al inodoro. Luego también me surge la duda de ¿la gente que tira el papel a la papelera en vez de al inodoro solo tira el papel con el que se limpia por adelante? Porque el papel con el que te limpias por detrás huele más. En caso de tirar el de con el que te limpias por detrás las papeles que tenéis en casa son cerradas porque la mía la que tengo aquí es abierta. Entonces, claro, yo no lo hago. Y luego, ¿por qué? ¿Es cuestión solamente de que no se atasquen los baños o hay algo más detrás? Y si es cuestión de que no se atasquen los baños ¿por qué en el resto de España no se hable? ¿Es que acaso el resto de España tiene los váteres diseñados de una manera más ancha al menos la parte que traga el agua y traga los desechos en Andalucía? ¿Y entonces no se atasca? No sé. Por favor, arrojar un poco de luz sobre todas estas preguntas porque yo la verdad que estoy súper perdida y sobre todo no la quiero cagar nunca me he acordido si voy fuera de casa o a casa de mis amigos o lo que sea y por favor esto no es una burla que nadie se lo tome a mal este es un tema del que de verdad quiero saber son preguntas que quiero resolver. Bueno, el saber no ocupa lugar y oye, la chica tiene esa inquietud quiere hacernos partícipe de esa reflexión de ese debate yo creo que esto no es solo de Sevilla que esto se ve también en más ciudades es verdad que es necesario bueno, pero a ver, el papel higiénico yo tengo entendido que no obstruye la estupería que si o las toallitas que no se ven de tirar por el váter por el UVC pero el papel higiénico no pasa nada ¿no? Se deshace lo se deshace mejor pero a ver es importante tener en cuenta que todo va al mar sí entonces si cuidamos un poquito mejor que mejor y en el momento que estamos dejando papel higiénico pues están también las toallitas desechables que no son las desechables que sí tal que cual y nos encontramos con un serio problema con las toallitas que es que inundan directamente pues ríos, arroyos mares y de todo lo primero que la chica tiene mucho tiempo existencial o sea estará cerca de los 30 y empiezan a aparecer los problemas existenciales como que ¿qué hago con el papel higiénico? no aquí pero es verdad que en Latinoamérica pues no tenemos la costumbre de echarla dentro del váter no sé si es porque no tiene la cañería preparada para eso o no realmente una papelera el papelito de delante y el de atrás una papelera cerrada claro pero eso es fundamental que la papelera esté cerrada claro cuando la papelera está abierta bueno cerrada el que quieres pero es verdad que puede ocurrir que tú vayas a un sitio o a un yo que sé a un bar que no que esté la papelera ahí y ya está y no está bien y hay papeles de todo Raúl ¿tú has reflexionado alguna vez sobre este tema? no a ver pasa una cosa muy curiosa con esto que depende del sitio depende del sitio es que no es una costumbre es que yo creo que un 50% en ese sentido en plan hay gente que si la tira hay gente que no no hay una costumbre pero se comete un error hay sitios que piden que se tiren a la papelera y la papelera está abierta y eso genera pues una serie de una suerte de olores un pantón de olores que no es agradable así que si se recomienda no tirarlo pues papelera cerrada claro que tú puedas activar con el pie un pedal pero más higiénico que esté cerrado como el bombo de una batería en un baño y tener la papelera abierta no queda no sé no es decoroso agradable una anécdota de eso que es verdad que esa semana fui a un lugar que ponía eso de tirar no arrojar no arrojar el papel en el váter que fuera en la papelera y ahora abajo ponía en bolígrafo un mensaje en griego y en griego y abajo estaba escrito a ver si en griego os enteráis está gracioso porque nadie lo practicaba exactamente bueno pues vamos ahora a cambiar de tercio y vamos a hablar de el día de la jubilación de un trabajador del corte inglés mira curiosamente esta chica hacía mención a Sevilla y al papel higiénico en los bares pues en este caso también jubilación en Sevilla en el corte inglés de la capital andaluza este trabajador es su último día en estos grandes almacenes y sus compañeros le dedican esta sorpresa una sevillana personalizada por fin está jubilado amigo Juan Miguel anda amigo Juan Miguel por fin está jubilado amigo Juan Miguel por fin está jubilado amigo Juan Miguel de verle la letra bonita de mirar corazón trabajando todos los días entre ordenadores pues tú eres para nosotros uno de los mejores no te vayas todavía no te vayas Juan Miguel no te vayas todavía a ver a ver la letra ahí metía un poquillo con calzador como pueden es un bonito detalle que han querido tener con su compañero en su último día de trabajo pero muy sonoro como un mismo y más ensayo hace falta más ensayo yo creo que sí la verdad que bueno lo que más me importa es que se ha jubilado eso es para festejarlo es para festejarlo da igual que me cante como sea ahora me voy de todas formas podríamos elegir otra sevillana porque es que una sevillana triste no la de no te vayas todavía no te vayas por favor no sé te vas a jubilar te vas a jubilar porque nos dejas sí que todo el mundo llora no te vayas todavía no me voy a quedar Raúl al final Sevilla tienen que hacerlo con sevillanas claro porque si no no están contentos este es el final feliz de la historia luego está el otro final que no sé si lo habéis visto del jubilado que quemó la nave bueno ese es el final malo sí ese es el final pues este es el final bueno pero porque quemó la nave porque estaba ya hasta el gorro dijo lo quemó todo lo quemó todo después de 25 años se jubiló y dijo voy a meterle fuego a la nave donde trabaja pero eso es verídico eso es verídico sí 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 ¿no lo habéis visto? no pero eso ha ocurrido ¿dónde Raúl? en Málaga aquí en Málaga hay Málaga ostras no me digas ha quemado ha metido fuego de hecho la policía primero llegó en plan mira que hay un señor que está amenazando con meterle fuego a la nave y era su último día de trabajo no no ya estaba jubilado pero trabajó 25 años allí bueno llegó la policía señor usted ¿qué va a hacer? meterle fuego bueno sí sí señor se va la policía a la poca hora efectivamente le metió fuego a huevo le faltó una sevillana que mola la nave le faltó una sevillana unos verdiales unos verdiales unos verdiales claro si hubiera ido con otros semblantes efectivamente claro pero no le cantaron sevillanas ni verdiales ni maraguayas ni finiquitos con vidiales bueno pues vamos ahora con un videoconsejo de la policía nacional que en este caso dice cuidado por favor a los padres con utilizar eso de que o haces esto o te comes el pollo o viene la policía o te denunciamos a la policía o te portas bien o que la policía nacional no es el coco y lo dicen así de claro padres y madres de menores no hagáis esto comisaría de policía de niños soy el inspector García ¿en qué puedo ayudarle? sí mira mis hijos están peleando todos los días lo mismo vengan a llevárselos por favor ¿cómo se llaman los niños? Paula y Sergio sí podría indicarme la edad de los menores 8 años tiene la niña y 6 el niño de acuerdo podría indicarnos la dirección enviaremos una patrulla para que se encargue de la situación sí claro avenida de navarra sin número en el bajo disculpe me ha parecido escuchar que se han dejado de pelear y que no se volverán a portar mal sí gracias ya está solucionado vale de acuerdo si amenazáis a los niños con que la policía se los llevará si se portan mal nos temerán y no acudirán a nosotros cuando se encuentren en peligro no somos el coco haz que confíen en nosotros y enséñales que estamos para ayudarles bueno no somos el coco yo creo que es un mensaje práctico a mí por lo menos mis padres nunca han utilizado esa técnica de que llamamos a la policía conmigo no lo han hecho no sé si tempranas marca directamente o sea decir vale pues la policía y también pues la tarjeta del psicólogo no es una buena pedagogía no sé yo tengo la sensación que eso es una herencia de la dictadura o de la época donde la cosa era un poco fea y que como que no se respetaba tanto la policía y que decía mira sabes la policía era mala sí pero es muy duro utilizar ese mensaje que te van a llevar claro que te van a retirar de la familia pero fíjate yo entiendo que la policía nacional ha hecho este vídeo porque seguramente habrán detectado que cuando ocurre se utiliza y que cuando ocurre le ocurren cosas menores que a lo mejor temen ir a acudir a la policía porque los tienen como oye que la policía acudiera si voy a la policía es que ha pasado algo mal y que además es una aplicación que está en uso entonces al final la terminan utilizando entonces cuidado ahí cuidado ahí porque realmente han de confiar en la policía pues sí Raúl que padre en su sano juicio le dice a su hijo voy a llamar a la policía ¿por qué? a por ti pero ¿por qué? es que en serio no le encuentro sentido pues cuando han hecho el vídeo Raúl es porque los padres que utilizan esta técnica que no deben de utilizarla este país es maravilloso si no existiera habría que inventarlo bueno siempre tendremos el consuelo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos que afortunadamente espero que no ocurra en España y que no elijamos a un candidato bueno vamos a decir de cómo hemos elegido los candidatos aquí con todo lo que ha pasado esta semana anterior sí bueno también es verdad vamos a pasar más final mira vamos a ir ahora a un vídeo que en este caso creo que os va a sorprender os va a sorprender porque un granjero tiene una serie de gallinas allí en su en su granja y una mañana se encuentra esta estampa vamos a verlo y ahora lo comentamos por favor veterinarios que vean este tiktok necesito hacerles una pregunta y es ¿cómo de normal veis esta situación? tengo a 12 gallinas en ramas de árboles ¿cuál es el comando para bajarlas? bueno que me decís las gallinas esto es normal que las gallinas es normal claro el problema es que no tienen árboles cuando están metidas en las naves que están para producir nada más que huevos pues no tienen árboles donde se usa o sea que no es tan normal como pensaba que va en absoluto la gallina es para protegerse de depredadores y es para dormir por la noche se suben a los árboles o sea que por un espíritu digamos de supervivencia se suben a las copas de los árboles para que no estén al alcance de lobos o de otros depredadores pero yo creo que no es un instinto como casi natural de ellas de esas aves de que por la noche se suben yo me acuerdo de ir al pueblo a la casa de mi abuelo donde habíamos muchas gallinas sueltas por todos los lados y la gallina llega a esa hora que empieza a oscurecer empieza a abanicar las alas como a estirarse y subir y volar así se escucha el ruido me acuerdo del ruido de las alas subiendo a las ramas una con su sitio oye pues yo esto no lo sabía Raúl ¿tú sabías que las gallinas se subían a los árboles? no lo sabía de hecho se parece al típico meme que habéis visto el de viajar en el tiempo mueve una silla y viaja al presente y saca pues esto igual no sabía que se podían subir a los árboles claro pero el problema es que están metidas en las cien aves entonces no hay árboles ya lo sabré para la próxima vez que vaya al pueblo y vea un jilguero y una gallina al lado digo vale y es tanto que es por eso que el gallo por la mañana canta y canta desde la altura y desde un árbol o en este caso se sube al tejado del granjero y canta bueno mira pues nos quedan dos vídeos así que aunque estamos casi fuera de tiempo pero vamos a intentar ver esos dos vídeos que también han sido muy comentados estos últimos días en redes sociales el 31 de octubre el pasado 31 de octubre se celebraba un año más Halloween y una usuaria de TikTok ha querido compartir por vídeo los zapatos que llegó a adquirir por medio online a través de bueno de la página web de Zara y son desde luego unos zapatos que hombre bonitos bonitos no son vamos a ver esos zapatos no vais a creer lo que os voy a enseñar es un pedido de Zara pero no es cualquier pedido de Zara hace unos días tuve una foto de estos zapatos que habían puesto en Zara que es la cosa más fea que he visto en mi vida y hubo alguien que me dijo Ana B no eres capaz de comprarlo y verlo en directo ¿cómo que no? suéte a Mercubata y aquí lo tengo voy a abrirlos con vosotros quiero que la relación sea 100% en directo ay no se ve con los ojos cerrados no me lo creo tengo los zapatos de pezuña sus uñitas rojas pintadas que bonería mira que taconcito de pitimini tan horroroso que divinura si le quito esto me lo puedo probar ¿no? ah se puede quitar que es la cosa más fea que he visto nunca ¿quién se compra esto? aparte de yo para probármelo no me espero más voy a probármelo ahora mismo voy a poner una mantita porque no quiero araña a la suela que lo tengo que devolver ya me he puesto uno 50 euros vale este mojón estamos locos se aguanta el taconcito de Beata que mira que parece que voy descalza moca esta ha sido la gracia y la tontería del día me dijiste que lo pidiera lo he pedido obviamente está intacto lo voy a volver a meter en su bolsita y esto va de vuelta ¿dónde ha salido? al almacén de Zara de donde nunca tendría que haber salido de verdad yo la moda es que no la entiendo bueno ¿qué me vas a decir? Marihola ¿te animas? no yo lo veo divertido si oye yo me imagino que será una línea de artículos que tendrá esta empresa esta firma ¿no? pues para lo mismo que tendrá cositas para navidad pues para Halloween ¿no? porque en otra ocasión no pega ponerse esos zapatos creo yo ¿no? para la ocasión es verdad que de coleccionista ¿no? para coleccionar ¿no? sí bueno hay gente alternativa también también que quiere vestir que parece que va descalza o con un sentido de la moda que yo no estoy para hablar de sentido de la moda que yo estoy igual todos los días que llega un punto que la moda da la vuelta y yo voy a la moda claro todo es cíclico todo vuelve así que mira durante unos años durante unos años se llevaron los pantalones incluso los vaqueros súper 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 pegados que yo no me los puse porque los súper skin porque es que ni me los probaba digo yo es que esto no lo aguanto yo y costaba mucho trabajo en las tiendas encontrar pantalones más holgados ¿no? y ahora vuelve el oversize en pantalones en camisa todo vuelve Mariola claro todo todo es el mundo consumista en el que estamos que es tira tu armario renuévalo porque ahora se lleva todo grande y ahora dentro de un año se llevará todo estrecho estrecho más yuyo me da esas zapatillas de correr que son como los dedos no sé si ya habéis visto ah sí 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 claro anatómicas así esas zapatillas la verdad que veo cuando veo una persona acá y me da un poco de yuyo un poco de esos dedos porque ves toda la anatomía de la forma de sí pero en grande como fuera un poco eso me da más yuyo que el zapato ese ese zapato aunque es femenino pero quizá yo me pondría para un evento puede ser hasta divertido es divertido Mariola por el tema del choque para un evento que vayas un poco así con trajetal y bueno rompe un poquito que al final es cuestión de cómo te vas educando la mirada o sea fíjate que estás escandalizándote frente a esos zapatos que tiene la forma de pie cuando realmente lo que es raro y extraño es que vayamos con zapatos o sea es que al final bueno sí la verdad que nuestros antepasados no iban desde luego con zapatos bueno vamos a terminar este con lo que navegas con un vídeo que ha sido muy comentado unas declaraciones bueno pues yo creo que bastante sincera del tenista Carlos Alcaraz ya luego estarán los partidarios o los no partidarios de su postura de su opinión pero le preguntaban al tenista murciano que por qué había participado en un torneo amistoso en Arabia Saudí un país que entre otras cosas nos respeta los derechos o algunos derechos de las personas de los derechos humanos bueno pues Carlos Alcaraz oye en un alarde de sinceridad respondía así ante esta pregunta ¿Cuándo salió a Saudi Arabia Bueno, Raúl, María, hola, Roger, ¿qué os parece la respuesta de Carlos Alcaraz? Que de luego es sincera, pero claro, hay gente que dirá, pues mira, a lo mejor no tenía que haber ido, porque al fin y al cabo es un torneo amistoso, lo haces solo por dinero, y sabes que estás participando en un país donde... Pero esto ya ha ocurrido también en otros eventos deportivos, como por ejemplo, cuando se han celebrado Olimpiadas o Mundiales en países en los que los derechos humanos no están garantizados. Yo creo que él no se ha enterado de la pregunta, ¿eh? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, me da la sensación de que él incluso tarda un poco en contestar. Es comprometida, es comprometida, pero dice, mira, además dice, si te digo que fui por diversión, por disfrutar del deporte, te estaría mintiendo, fui por dinero. Bueno, tú dices que a lo mejor no se ha percibido lo del tema de los derechos. La pregunta que le hacía el periodista, que seguramente le hacía en inglés, es del tema, del enfoque del tema de derechos humanos. Vale. Yo creo que él le ha entendido por otra parte, o sea, la sensación que tengo, incluso en la respuesta, tú ves que él está buscando una forma de explicar o justificarse por qué ha ido ahí, por qué ha ido a ganar dinero y todo eso. Es más, es que igual incluso no se ha enterado mucho de que se están saltando ahí los derechos humanos, no lo sé. Claro, puede ser. No lo sé, ¿vale? Se le disculpa, Raúl. No, no sé. Como dice Mario, yo estoy igual, yo creo que Carlos Alcaraz le dice, oye, tú sabes que aquí, y en plan, ¿cómo? ¿Que qué? Y además cae de frente y dice, mira, yo he venido por dinero. Por dinero. En plan, no sé qué hará ahí vosotros. No te voy a contar una milón. No sé qué hará ahí vosotros, pero yo he venido por dinero. Bueno, ha ido de frente. Ya está, soy sincero. Bueno, Raúl, Mariola y Roger, gracias por participar una semana más en el Coloquio Navega y buen resto de semana. Nos vemos muy prontito, espero. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, Raúl viene el miércoles que viene también. Sí, Dios quiere. Hace doblete. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con más cosas en la resta final del programa de hoy de Málaga TV, que por cierto, entre otros espacios, tendremos nuestro apartado dedicado al senderismo en ruta con Cabras Locas Málaga. Bueno, os decía antes de dar paso a esa publicidad que hoy en ruta con Cabras Locas Málaga vamos a continuar hablando de senderismo por la provincia, en este caso por la provincia malagueña, y lo vamos a hacer con nuestra colaboradora Esther Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y hoy además con una nueva incorporación al grupo, ¿no? Bueno, nueva que ha llegado fuerte además. Bueno, ha llegado hoy con fuerza Antonio Jesús Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nuevo miembro de Cabras Locas Málaga. Y hoy tenemos dos rutas, pero antes de ir con esas dos rutas, tenemos una imagen que además fue buscada es profeso, porque a Esther le llega ahí el macutazo, le llega ahí la noticia de que hay una cascada que nuevamente cobra vida gracias a estas últimas lluvias. Cuéntame. Bueno, es que llevamos varios años andando por Picapedrero, por Picapedrero, por los montes de Málaga, donde está el Arroyo Ventura, y nunca la habíamos pillado con agua, con la sequía que había. Siempre había escuchado que había una cascada allí, pero nunca la había llegado a ver. Y con las lluvias de estos días, pues, Carlos, que te acuerdas que hablé de él en el último programa, me comentó Esther que tiene, y total, que fuimos allá, fuimos unos cuantos. No organizamos rutas porque estaba la cosa un poquito peligrosa, había desprendimiento de piedra y tal, pero unos cuantos cogimos ahí, fuimos para allá, y ahí se puede ver cómo de pronto había una piquiña, cascadita, no es muy grande, pero la pillamos con agua. Una imagen bien bonita. Esto es los montes de Málaga. Nada más empezar la subida de Picapedrero al final de Ciudad Jardín, donde está San Juan de Dios. Oye, mira, pues, no es una gran cascada, pero sí una cascadita ahí muy apañada y además se creó incluso una pequeña poza. Sí, bueno, y es lo que lleva agua a todo el Arroyoventura, que luego pasa por los acueductos y tal, pero, vamos, otras veces sé que ha llevado agua en otros años, pero... Sí, pero vosotros lleváis mucho tiempo sin verlo, con agua. Nunca lo habéis visto. Nunca lo habéis visto. Bueno, pues, de esta cascada de Picapedrero, en la zona de Picapedrero, en los montes de Málaga, vamos ahora sí a una primera ruta que nos vais a hablar esta semana, que es una ruta por la comarca de Antequera, concretamente, a la Peña de los Enamorados o Peñón de los Enamorados, ¿no? Ajá, que como mucha gente sabe, se conoce como el indio, también de Antequera, por la forma tan característica que tiene, y donde cuenta la leyenda que se arrojaron dos enamorados porque no les dejaban profesar su amor, un cristiano y una musulmana que se enamoraron y a los que nos dejaban vivir su amor, pues subieron arriba, los sitiaron y decidieron, antes de que los separaran, decidieron arrojarse. Y bien alto que sería, porque cuesta un poquito subir ahí arriba. Es una, Antonio, es una ruta un poquillo complicadilla, ¿no? A mí me encantó. Te encantó. Pero tú tenías experiencia en esto del senderismo. Bueno, llevo con ellos ya casi tres meses o cuatro, pero para mí esta ruta reúne todo lo bueno del senderismo con Cabras Loca. A ver, ¿por qué reúne tantos atractivos para ti esta ruta de la Peña de los Enamorados o Antequera? Bueno, pues principalmente tiene un desnivel fuerte, muy fuerte, no muy larga, pero luego llega un momento que es una parte técnica y luego tiene para finalizar una cresta con su final que es el buzón del amor, ¿no? El correo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si lo has comentado. No, no, no. Bueno, es verdad que arriba cuando llega al vértice geodésico hay un buzón del amor donde la gente puede dejar sus cartitas y tal, pero estaba cerrado. Ah, vaya, no podía insertar ahí tu mensaje, vaya. Oye, lo hiciste por la tarde, ¿no? Lo hicimos, sí, es que esa es la cosa, que fue complicada también porque era de noche, pero habíamos calculado que la luna salía a las siete y media, que era justo cuando se ponía el sol. Total, que pudimos ir sin frontal, fue una maravilla, pudimos ir sin frontal, la luna nos iluminaba todo el rato, era una luna impresionante y además fuimos para ver el cometa Atlas. Ah, mira, bueno. Yo es que tenía las ganas de llegar ahí arriba, era algo para mí muy romántico, llegar y verlo. Y llegamos y lo vimos y lo pillamos. Oye, una ruta nocturna, mira, y también cazaste esta araña, ¿eh? A mí pudiste cazar con tu cámara. La respetamos, la respetamos. No, me refiero a cazar con el objetivo, no que la cogiera, la dejaste en el campo. Pero, oye, una señora araña, ¿eh? Espero que no os picara ahí. No os picó, no, no, nada, nada, no hizo. Ella yo creo que estaba huyendo de la luz. Bueno, una ruta por la noche tiene que ser también muy mágica, ¿no? Porque al final por la noche se escuchan otros sonidos, no sé, tiene que tener un cierto encanto, ¿no? El terminar una ruta o hacer una ruta directamente por la noche. Sí, la verdad es que, bueno, aquel día es que se planeó o lo planeó así o salió así, es que prácticamente sin frontal se podía ver porque la luna era tan espléndida que se veía, se podía bajar sin frontal. Pero la noche tiene también su encanto, ¿no? Porque, como has dicho, no hay ruido, las sensaciones son otras, la temperatura también estuvo bien. No hay contaminación, bueno, a lo mejor al fondo sí veríais algo de luces, ¿no? En algún municipio, ¿no? No se veía, Antequera. Antequera. Lo bueno que tiene es que desde ahí ves los montes más altos del Terril de Sevilla, la Tiñosa de Córdoba, estás como en el centro de Andalucía y estás viendo todo, estás viendo varias provincias y luego, sobre todo, escuchando a Antonio, por aquí, por allá, porque estaba emocionadísimo. Qué bien. Bueno, una ruta que cuánto tuvisteis que invertir para completarla. No es una ruta, tengo que decir que no es una ruta. Es el típico monte que ves y dices algún día tengo que subir ahí y subimos. O sea, fuiste desde la falda de la montaña hasta la cima. Que se empieza en la vía del tren hasta la cima y no recomiendo que vaya todo el mundo, ni mucho menos, porque hay gente que no podrá hacer la trepada, le dará miedo, tiene caídas, no es muy peligroso, para alguien que esté acostumbrado está bien, pero para cualquier persona no. La subida es muy fuerte y mucho menos de noche, de noche impone. No es que sea una barbaridad, pero tienes que estar un poquito experimentado. No para las familias con niños no. Para ir a las familias con niños no, hay que tener un poquito de fondo. Además que no hay ninguna señalización, es un monte, no es una ruta. Vale. Pues ahora sí que vamos a ir a una ruta. Esto era la subida a la peña de los enamorados, en Antequera. Pero ahora vamos a ir a una ruta y concretamente la ruta es la del Castillo de Bentomiz. Esto está en la Axarquía, ¿no? Aunque comenzasteis en Algarrobo Pueblo. Sí. Efectivamente, y tampoco es que sea una ruta, es que nos aparcamos en Algarrobo y dijimos, vamos para el Castillo. La ruina del castillo, del antiguo Castillo de Bentomiz. La ruina, sí. Y fuimos todo el rato... A ver, yo tenía ganas de hacer una ruta por esa zona, que no tenemos muy explorada. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que era todo carril y además asfaltado, por lo menos casi todo, la verdad. Entonces, bueno, es verdad que las vistas eran muy bonitas, pero nos fastidió un poco que no hubiera sendero, hasta ya casi llegar al final. Ya casi al final sí que había sendero y tuvimos que hacer aquí. Como una especie de tetris, trabajo en equipo, ¿verdad? Es lo que le gusta a él. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue esa subida final ya en el municipio de Arenas? Porque aunque empezasteis en Algarrobo, pero el Castillo de Bentomiz, o la ruina del Castillo de Bentomiz, están en el término municipal de Arenas. Una pena porque yo ya tengo una edad y no tenía ni idea de este castillo. Y en su época tuvo que ser bastante importante porque se ve que era grande. Lo que dice Esther, que en la parte final no hay un sendero y entonces tuvimos que improvisar. Incluso había un tramo en el que tuvimos que hacer una especie de cadena para asegurarnos de posibles caídas. Y eso le da ese toque mágico y descubre el gran compañerismo que hay en el grupo. Bueno, pues mira, otras imágenes que nos habéis ofrecido en esta semana, la subida hasta el Castillo de Bentomiz, desde Algarrobo hasta Arenas. También terminasteis la ruta de noche. Se ve que esta semana ha coincidido que las dos rutas terminabais de noche. Siempre terminamos de noche. Siempre. Porque la de los jueves siempre terminamos de noche. Porque si es de tarde, o sea, si es verano, empezamos tarde para no pasar calor. Y si es invierno, se nos hace de noche siempre. Pero o sea, la gente dice, se nos va a hacer de noche. Yo ya en la ruta empiezo diciendo, que se nos va a hacer de noche. No protestéis, se nos hace de noche. Está dentro del plan. Está dentro del plan. Oye, para conocer nuevas rutas y sumarnos a los próximos planes de Cabras Locas Málaga, Esther, ¿cómo podemos hacer? Pues como siempre, a través de nuestras redes, senderismo cabras locas. Podéis buscarnos en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok. Y hasta cuando vengan una vez con nosotros, ya pueden entrar a nuestro grupo de WhatsApp y prepararse. Pasar las pruebas previas. Ah, bueno. Tú las has pasado, ¿no? Yo creo que sí. Tú crees que sí. Tú ya estás ahí fichando. Me costó, pero lo conseguí. Bueno, Antonio Jesús y Esther Garrido, muchas gracias a los dos. Quiero mandar un saludo pequeño. Para la gente de Mallorca, para Joan y la gente de Mallorca, que vamos a hacer pronto Cabras Locas Mallorca. Ah, mira. Pues nada, que bienvenidos y que ya nos veremos. Anda, ya me contarás con más tiempo. Bueno, Esther y Antonio Jesús, gracias. Y Esther, nos vemos dentro de dos semanas, ¿vale? Muy bien. A vosotros. En ruta con Cabras Locas, Málaga. Y ahora os voy a hablar rápidamente, antes de una conexión en directo, de que esta temporada el fútbol de segunda división se juega en Zapi Televisión, gracias a la suscripción de Zapi+. Por tan solo 4,95 euros al mes, podrás disfrutar de todos los partidos de equipos como el Málaga, el Córdoba, además de ver los mejores contenidos de series y películas de los canales de AMC Seles. Y también te ofrecemos el canal de música clásica líder del mercado español, MEXO. Todo ello a través de la suscripción Zapi+, por tan solo 4,95 euros al mes. Y ahora, en los últimos minutos del programa de hoy, vamos a saludar a un cantante, un artista granadino, concretamente de Almuñécar, Chema Rivas, que desde que comenzó con 13 años su carrera va a más y actualmente tiene un nuevo single que nos va a presentar esta tarde. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí saludando y nada, a ver si he hecho un buen rato. Bueno, pues mira, Chema, te cuento que he estado ahí ojeando algunos datos tuyos y tienes cifras, oye, que imponen bastante. Decía yo que comenzaste con 13 años, pero fíjate que actualmente tienes 800.000 oyentes mensuales en Spotify, que concretamente uno de tus éxitos, que fue Entre tú y yo, supera los 105 millones de reproducciones en Spotify y que Mil Tequila cuenta con un disco de platino. Y ahora nos vas a presentar Ulala, que es el nuevo single, y Videoclip, que también es un tema que va acompañado de Videoclip. Te mueves dentro del género música urbana, ¿verdad? Pero bueno, has tocado también otros géneros. ¿Te gusta un poco fusionar e innovar en la música también? Sí, bueno, la verdad que principalmente empecé con el género urbano, ¿no? Y nada, así que bueno, también pues, como he dicho, soy almuñeca, soy andaluz. Creo que eso se nota a la hora de hacer música. Me gustan muchísimos estilos. Y bueno, la verdad que es una locura las cifras que tengo en algunos temas. Y nada, ahora venimos con Ulala. Sabemos que son cifras enormes, pero bueno, vamos a intentar lo que siempre intentamos, que la gente disfrute con nuestra música. Y bueno, poder vivir de esto ya es un auténtico regalo. Así que nada, muchas gracias por recibirme. Lo siento que no pueda estar allí con vosotros. Pero es que estoy de Muranza, me he venido a Madrid. Mira, mira, un sexitano, porque no lo hemos dicho, pero el gentilicio de los nacidos en Almuñeca es sexitano y sexitana, que sí. Sí, 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 correcto, correcto. Somos sexitanos. De hecho, tengo una anécdota en Dua Increíbles, que fue un programa que hice y me tocó con Víctor Manuel y Ana Belén. Y cada uno se tenía que poner como un apodo y yo no sabía qué ponerme. Y me puse sexitano y Ana Belén se quedó como diciendo uy, pero este chico que se cree, se dice a sí mismo sexy. Y ya le dije que no, que era el gentilicio de mi tierra, de Almuñeca. Claro, de la costa tropical de Almuñeca y sexitano, que está ahora mismo viviendo en Madrid y abriendo ese camino cada vez con más fuerza en el mundo de la música. Desde los 13 años ahí peleando, batallando y fusionando géneros como el R&B, el funky, el reggae, también el pop. Y ahora mismo, bueno, pues dentro de lo que conocemos como urbano latino, pues llega con estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué tal está funcionando Ulala? Luego vamos a poner un poquito del videoclip, pero ¿qué tal está funcionando ese nuevo single, Chema? Bueno, la verdad que este nuevo single yo creo que es de los mejores lanzamientos que he tenido hasta ahora, porque en súper poquitos días lleva ya casi 300.000 visualizaciones. O sea, que estamos súper, súper contentos y, bueno, como te he dicho, poder dedicarme a la música y que alguien me dé en un programa su espacio y su tiempo, yo me siento súper agradecido. Para mí es una bendición tremenda, viniendo de un pueblecito súper pequeño, o sea, que nada, que tengo cero quejas. Pues, Chema Rivas, oye, gracias por asomarte a esta ventana, este magazín Málaga TV. Te invitamos que cuando puedas venga por aquí, por nuestra tierra, por Málaga, por Málaga, que al final vecina de Granada, vecina de tu tierra, así que estás más que invitado al programa. Y, oye, me encantaría que nos visitara algún día, que te vaya muy bien por Madrid, que te vaya muy bien en esa mudanza y que suene mucho, uh, la, la. Vamos a terminar el programa con ese videoclip, ¿de acuerdo? Así que un fuerte abrazo. Chema Rivas, gracias. Te vendo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí tenéis la información de Zapi Más. Por tan solo 4,95 euros al mes podéis disfrutar de todos los partidos de la Liga Hypermotion, la Liga de Segunda División de Fútbol, pues el Málaga, el Córdoba, por ese precio irresistible, 4,95 euros al mes. Además, te damos los mejores contenidos de series y películas de MC Selects y el canal de música clásica líder del mercado español, Mexo, llama al 1650 y solicita esa suscripción especial. Zapi Más. Nos vamos a ir con el videoclip de Chema Rivas y también con la recomendación de Canal Odisea, que este mes de noviembre emite la serie documental Inteligencia Artificial. Gracias por acompañarnos y mañana, pues, mucho más contenido aquí en el Magazine de Málaga, en el Magazine de PTV Málaga TV. Gracias y hasta mañana. Veo mi Rolex y no tengo ganas de perder el tiempo con estupideces, facturando desde cuarentena en el Nacho Marriba desde 2020. Tus ojitos caramelo que me llevan hasta el cielo, si me miras me acelero, casi, casi quedo estrellos. Oh, la, 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 como una noche en Miami. Oh, la, 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 no fuimos del party pa'l hotel. I don't want you to feel lonely. Llámame si tú estás horny, toda la noche haciendo el movimiento. Bueno, you'll be loving my. Oh, la, 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 yo sé que te encanta. Oh, la, 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 no quiero la tanta. Yo sé que te imaginas mil pose. Grítame que soy tu hombre. Sé que te gusta cuando voy pa' abajo y te canto las canciones. Oh, la, 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 yo sé que te encanta. Oh, la, 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 no quiero la tanta. Yo sé que te imaginas mil pose. Grítame que soy tu hombre. Sé que te gusta cuando voy pa' abajo y te canto las canciones. Esta vida, mami, es un regalo y yo a ti te regalo una vida conmigo. Como Raúl me tiene acelerado porque aceleraste todos mis latidos. La gente nos mira cuando nos besamos. Da igual lo que piense la gente. Toda, 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 da igual que a ti te beso. Toda, 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 volando se pasan las horas, horas, horas. Me da igual lo que piense. Yo te quiero pa' siempre. Oh, la, 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 la. Otra vez bailando. Oh, la, 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 la. No pienso parar. Eh, nena, che manigas. Oh, la, 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 la. Como una noche en Miami. Oh, la, 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 la. Yo fui motor, party, pal, hotel. I don't want you to feel lonely. Llámame si tú estás horny. Toda la noche haciendo el movimiento. I know you'll be loving, ma. Oh, la, 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 la. Yo sé que te encanta. Oh, la, 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 la. No quiero la tanda. Yo sé que te imaginas mil pose. Grítame que soy tu hombre. Sé que te gusta cuando voy pa' abajo y te canto las canciones. Oh, la, 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 la. Yo sé que te encanta. Oh, la, 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 la. No quiero la tanda. Yo sé que te imaginas mil pose. Grítame que soy tu hombre. Sé que te gusta cuando voy pa' abajo y te canto las canciones. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Yo sé que te imaginas mil pose. Grítame que soy tu hombre Sé que te gusta cuando voy para abajo y te canto las canciones O tal vez abrirnos el camino hacia la inmortalidad La IA va a estar en todas partes Especial Inteligencia Artificial Solo en Odisea Locos por la ciencia Gracias